¿Cómo están niños y niñas? Bienvenidos. Hoy es miércoles 13 de mayo. ¡13 de mayo! ¡Qué día tan importante! ¿Sabes por qué? ¿Qué? ¡Muy! Hoy día es un día muy especial para todos aquellos que creemos en Dios. ¡Mira! Hoy día es el día de la Virgen María. Es 13 de mayo. Por eso es domingo, hemos celebrado el día de mamita. Y hoy celebraremos el día de la Virgen. ¿Qué te parece si me acompañas y le cantamos una canción a la Virgen María para que esté muy contenta? ¿Qué te parece? Bien, vamos a traerlo para cantar una canción. Aquí está la Virgen María. Y vamos a cantar el 13 de mayo. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a covalería. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a covalería. ¡Ave, ave, ave, ave María! ¡Ave, ave, ave, ave María! ¡Ave, ave, ave, ave María! A tres pastorcitos la madre de Dios descubre el misterio de su corazón. Vestida de blanco, más bella que el sol Con dulces palabras la Virgen habló Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Bien niños, y seguimos con nuestro tema Muy bien niños y niñas Vamos a cantar ahora la canción de los días de la semana Doña semana, tínesis de día Tú de la luna, martes de mañana Mércoles de diciembre, jueves de cuello Viernes de vino, sábado de trato Domingo de dos, aplaudo otra vez Domingo de dos, aplaudo otra vez Muy bien Y con tus manitos A ver, mira Jugamos con las manitos ¿Sí? Ahora los deditos A ver, cólera Mira Muy bien A ver, amiguitos Tengo la cabeza Tu nariz Tu boca Muy bien Muy bien Muy bien Entonces, esto Entonces ahora vamos a empezar A leer un texto que te he traído Pero primero Te voy a hacer unas preguntas ¿Sí? A ver, sí Observa esta imagen ¿Qué ves aquí? A ver ¿Qué ves? Cuéntame Ah, muy bien Un corazón ¿Qué más ves? El sol Algo más El pantalón Y aquí ¿Qué más ves? Los colores ¿Qué colores? Claro Rojo Amarillo Azul Muy bien Azul Y ahora ¿Qué te parece Si leemos Este texto? ¿Sí? Rojo Es el corazón Rojo Es el corazón Amarillo Es el sol Amarillo Es el sol Azul Azul Es el pantalón Azul Es el pantalón Nuevamente ¿Sí? Rojo Es el corazón Amarillo Es el sol Azul Es el pantalón Muy bien Nosotros Ya sabemos Los colores ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Tenemos Rojo De Manzana Rojo De Tomate Amarillo De Pochito Amarillo Amarillo Plátano Azul De Cielo Azul El mar Muy bien Rojo Red Amarillo Hielo Y azul Y azul Muy bien Niño Y ahora sí Vamos a escuchar Esta hermosa canción D�ena Amarillo ô самых Son Ál Lazmo É Né É Tres ¡Vamos! 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 Muy bien, niños, lo hicieron muy bien. Hoy día hemos aprendido el texto iconográfico de los Bolores. Nos vemos.